La realidad en el entorno de la música comienza como un gran sueño Los sueños con el paso del tiempo se convierten en promesas Estas son las muestras Te prometemos que te prenderás con nuestra música Nuestra energía en este escenario te contagiará Que nuestras canciones las llevarás por siempre en el alma Promesa Norteña Estuve con mi nuevo amor de diferencia Promesa Norteña Pero nuestra promesa más grande es Que quede hoy en adelante Seremos tu grupo Norteño número uno Te lo prometemos La promesa Norteña ¿Sí? 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 Y somos orgullosamente San Luis Potosí Somos el futuro de nuestra música Somos Mesa Norteña 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 Si en realidad quieres volver a estar conmigo Oírte de sonreír, veo incluso con la verdad Que más tristeza y ansiedad que a lo mío Si tarde te vas y me has encontrado algo mejor Lo has convencido que el amor no se improvisa Si quieres regresar algo deprisa los días Yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos allí Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Hola, mi Sebastián Hola, mucho Hola, yo soy de Yastin Esquince Primaveras para mi sobrina Deseándole un poco, con poco, con cariño Felicidades Felicidades, felicidades, bendiciones Una y mil veces, compañeros ¡Ande! ¡Fui! ¡Cosuera! Ya están pensando enciende El fogón de la cribo Una llena no síndica A bailar en madrugada El guambo amazonas ¡Viva la cinturita para la cinturita! ¡Fui! 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 El río ni lo está cerca Y la danza de los dueños No he dejado sonar Y no me empieza a gustar Y la vueltecita por todas las pistas, señores Ánimo, raza, dice ¡Hobres! ¡Es bueno, Juanito! ¡Saludos! ¡Hobre, niña! ¡Hobre, niña! ¡Hobre, niña! ¡Hobre, mi corazón! Y al sonar este guapo Se me arregla el corazón ¡Hobre, no! ¡Vas abenitas por favor! ¡Vas abenitas! Antes que nada, un fuerte aplauso, fuerte aplauso para la quinceañera que aquí la tenemos con nosotros, un fuerte aplauso para ella, un día muy especial para ella, ella quiere desearles unas palabras, vamos a pedirle por ahí a las cámaras que estén atentas, le pasamos micrófonos, el día de hoy es. Buenas noches, bueno les quiero dar las gracias por su presencia y espero que se la estén pasando muy bien, le doy las gracias a mis papás por hacer el esfuerzo de hacerme mi fiesta y saludos a mis tíos del otro lado, en especial a mi hermano Rodolfo, saludos para todas mis tías, y que se la estén pasando muy bien y bueno pues muchas gracias y que se la sigan y se portan muy bien y sigansela pasando bien. Si bien le manda la música de Profesor Ortega el día de hoy queremos presentarle algo de lo nuevo de nuestra cuarta producción musical, esto rima y cumbiecita para que siga bailando en esta noche, no necesita pareja si quiere bailar en su lugar sentadito donde quiere usted bailar. Se llama la hojita más de los temas, más saludos. La invitación también para todos los amigos, todas las muchachas guapas de la tercera, los amigos de Cenicera también el saludo, todos los chavos si quieren salir por ahí en las redes sociales, en YouTube, por aquí están los amigos de Fotostudio Melody, por ahí en la próxima semana salen en YouTube para que le pase a bailar por allá en las cámaras también de Melody, en los mejores eventos Melody también. Para ustedes le enviamos Promesa Norteña de lo Nuevo. ¡Suscríbete! 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 Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la arena hay una hojita bonita Y si el viento se nieva, te marchita y te marchita Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ven, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita se va a caer La hojita se va a caer nuestro cuarto bebé, así que por aquí para que lo sigan apoyando, continúa con la música más saludos de este lado un saludazo por aquí por los amigos, para mi compadrito Torin Sarazúa, del Salón Mis Tres Amores aquí para cualquier evento, aquí informes con él o por si no, por allá con mi comadre Blanca también por ahí informes, bodas 15 años, bailes, graduaciones, de todo por aquí está a su disposición, vamos a enviarle más de la música, especialmente para los amigos de la tercera, que les gusta bastante esta melodía para los primos, para el Tazajo, para el Cucho, para para el Benino para el Alito también, saludos para el balón, vamos a enviarle el día que pueda se lo enviamos para los amigos de Esquerrillas, para Mine también, mi comadre, para Chivita se lo enviamos para el buen amigo Pechogón, también esta melodía como no compadre, ahorita sale algo también que por allá viene en el cuarto polón musical de Probeza Norteña, ahorita sale una banda y un corrido para nuestro buen amigo manager por allá, Margarito Jaime Jiménez ahorita sale con tu cariño compadre, se los enviamos y ama el día que pueda salve a los 17, vamos Ahora mi amor, con tortillas, estoy recogiendo las cosas precisas para el Mionote compadre, brilla, más de amor, zapatillas con las abiertas, con las abiertas, con las abiertas, para no volver a mi amor, con las abiertas, 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 con las El día que fueras, te mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de versos mío veía, el día que fueras, te mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes, las vidas en el aire, que vueles y rumbo, que no vuelva al mar, el día que fueras, te mandas con alguien, las cosas queridas, que vuelas y rumbo, que no vuelva al mar, el día que fueras, te mandas con alguien, las cosas queridas,